Hola, ¿cómo estás Paco? Bueno, con todo este tema que es de público conocimiento hemos cambiado hoy la pesca para hablar un poco de cuchillería, que al menos es algo que hoy podemos hacer. Bueno, con respecto a la cuchillería particularmente vamos a hablar un poquito de lo que son los cuchillos que nosotros utilizamos para la pesca, ¿no es cierto? Hay cuchillos muy afamados, creo que vos mismo Paco has hecho famosos, este tipo de cuchillos, ¿no es cierto? Cuchillos viejos de paleta, cuberteros, cuchillos que son de un acero de muy buena calidad, pero más allá de ser de buena calidad, las características que tiene es lo que hace que este cuchillo no sea muy útil para lo que es la pesca, ¿por qué? porque con este cuchillo tiene un lomo muy finito, apenas tendrá un milímetro, dos milímetros, contra un cuchillo como este que tiene cuatro milímetros, ¿si? puede tener a cinco milímetros de grosor, ¿qué es lo que hace? es que cuando nosotros fileteamos, agarramos un pescado, ¿no es cierto? un pejarrey, supongamos para hacer un filecito, este haga el cuchillo bien afilado, ¿si? este haga menor resistencia en la pasada, ¿si? en la pasada o sea cortando, ¿bien? estos cuchillos se pueden conseguir en casas de antigüedad, en ferias y demás, que se venden. Han venido de varios erígenes, ¿no es cierto? estos cuchillos venían de origen Solingen, que Solingen es una región de Alemania, vale decir como si fuera Tandil, ¿si? nuestra Tandil, que forjan cuchillos pero en Alemania, y después también lo tenemos de orígenes inglés, de origen francés, de varios, todos, todas las características generalmente son similares, ¿si? esto hace que sea el afilado, mucho más fácil de hacer, ¿por qué? por la delgadez que tiene la hoja, ¿si? y la retención del filo, también es muy buena, generalmente se hacen de acero el carbono, se hacían antiguamente, después se empezó a implementar, como en este caso, un acero inoxiable, pero que también tiene muy buena retención del filo, y que es de muy buena calidad. Ese sería el concepto del porqué se utiliza este tipo de cuchillo, obviamente que hay cuchillos que son específicamente, vienen, ¿si? para filetear, como por ejemplo tenemos este cuchillo acá, ¿si? que es la flexibilidad, esto es para que cuando nosotros realicemos los cortes, los cortes sean prolijos, ¿si? apoyemos, si estamos cortando un pejarrey, sabemos que un pejarrey de grosor de un pejarrey paralenguado, es mínimo, entonces este cuchillo con, digamos, así de fino, ¿si? es lo que mejor resultado nos va a dar para cortar un pescado como el que está hoy refiriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!